Muy buenos días. A pesar de que la exposición de los fondos de pensiones chilenos a China es de solo 2,9%, el temor que ha causado la caída de la bolsa de ese país en los mercados desarrollados está teniendo un efecto. Por primera vez en tres años, la rentabilidad a 12 años de las AFP ha pasado a terreno negativo. Y la superintendencia de pensiones aprobó la creación de la AFP Acquisition, que sería el resultado de la fusión entre Medlife y Provida. El regulador de pensiones repitió la fórmula utilizada con Cuprum. Y la caída del precio del petróleo complica el escenario económico de Venezuela y pone en jaque el pago de su deuda, que durante los próximos meses es de 6.000 millones de dólares y durante el próximo año es de 10.000 millones de dólares. Por supuesto que estas y todas las noticias del acontecer nacional e internacional las encuentras en las diferentes plataformas de pulso, en nuestra edición en papel, en nuestra página web y en nuestra aplicación para iPad.